Aquí está una lección del tema dos coronas a mi madre de los cadetes de Linares para el saxofón alto está en el tono de sol mayor que es la escala que tiene solo un sostenido, es fa sostenido, la escala suena así La melodía que es muy cortita suena así Así empieza, la primera línea es Re, mi, fa, sol, la, si, do, la Re, mi, fa, sol, la, si, do, la Re, mi, fa, sol, la, si, do, la Lo que sigue es Do, re, do, mi, do, re, la 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 Re, si, do, la, sol Re, si, do, la, sol, re, si, do, la, sol Y luego, si, si, re, sol Si, si, re, sol Desde el principio entonces un poco más lento es O puedes también tocar en vez de tocar nada más si, si, re, sol Puedes tocar sol, si, sol, si, re, sol Ahí lo tienes Ya que tengamos eso Ya que tengamos eso de melodía Empieza directamente después de ese sol Empieza ya la El verso que es Dos coronas a mi padre Al panteón voy a dejar Esa parte es Si, la, sol, sol Si, do, re, re Si, la, sol, sol Si, do, re, re Do, re, mi, sol Do, re Perdón Si, do, re, mi, sol Sol, fa Si, do, re, mi Sol, sol, fa Si, do, re, mi, sol Si, do, re, mi, sol, sol, fa 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 fa re 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 do 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 fa re 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 do 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 fa y la segunda frase del verso es do si la 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 si do 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 si la 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 si do do la si do re sol mi re la si do re sol mi re y el adorno después de esto es si 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 la 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 sol y la última frase del verso es si la sol sol si do re re si do re re sol fa natural mi si la sol sol si do re re si do re re sol fa natural mi y aquí viene el adorno que es para para entrar ya el estribillo es todo cromático bajamos de sol a fa sostenido subimos a sol sostenido perdón sol a fa sostenido sol natural sol sostenido la si bemol o la sostenido si natural y do natural sol fa sol sol la si si do sol fa sol sol la si si do Dos coronas para ti Do Do, re, mi, fa Sol, natural La, si, sol Esa es la primera parte Do, re, mi, fa Sol, natural La, si, sol Dos coronas para ti Es si, mi, re, re, do Fa, sol Si, mi, re, re, do Fa, sol Y mi hay que recordar que son estas dos de acá Junto con esta Y la llave del octavo Si, mi, re, re, do Fa, sol Y aquí también lleva un adorno Y aquí también lleva un adorno que es Re, si, re, do, la, do, si Ese es como termina el primer, el primer verso Junto con el estribillo La primera vez Y ya después de esto regresa otra vez a un verso Entonces aquí sería Después de eso entramos al segundo verso No, 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 no ¡Gracias! Regresa ahí otra vez a la melodía Esto será ya la última vez ¡Gracias! Así es como también empieza la melodía Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, La Y luego Do, Mi, Do, Re, La, Re, Si, La, Sol Y luego Si, Si, Re, Sol Ahí lo tienes, dos coronas a mi madre Mucha suerte